de los bomberos voluntarios, ya que en las últimas horas han logrado sofocar al menos cinco incendios forestales en Ciudad Capital y también en municipios aledaños. Para mencionar el del kilómetro 13, carretera del Atlántico, en la colonia La Esperanza, fue necesario utilizar 8,350 galones de agua y se movilizaron seis motobombas y cuatro camiones de abastecimiento. Esto para evitar que el fuego llegara a las viviendas y siguiera avanzando, consumiendo la vegetación. En la colonia Zacerti, en la zona 7, se trabajó alrededor de ocho horas para controlar un incendio forestal que se originó también en el barranco y amenazaba con llegar a las viviendas. Ahí fue necesario utilizar 20,250 galones de agua. Además de ello, en la colonia La Leyenda, en el sector número 2 de San Pedro Ayampuc, también fue necesario utilizar 6,700 galones de agua. Ahí el comandante del incidente, el oficial Navas, ordenó a los bomberos atacar el fuego por diferentes puntos. Asimismo, en la colonia Vía del Milagro, en Sacoc, Chiquito, también se originó un incendio forestal bastante grande, por lo que fue necesario movilizar ocho camiones contra incendio y seis camiones de abastecimiento. Además, dos ambulancias paramédicas, por si fuese necesario atender a personas con intoxicación por el humo o por los bomberos. Afortunadamente, no fue necesario atender a ninguna persona. En el kilómetro 21.5, carretera del Atlántico, en un predio de vehículos, se originó un incendio bastante grande. Ahí el comandante del incidente, el oficial Mendía, ordenó a los bomberos utilizar espuma química para apagar el fuego y con ello reducir la contaminación y el riesgo para los bomberos. Y atención, porque para finalizar este tema vamos a hablar del recuento de los daños, el recuento que ha dejado este tipo de incendios.